Yo también bien, me enseñé a venir cada dos por tres, y a ver... Hace como tres horas te estoy escuchando a este tío. Yo suelo hacer algo para la gente nueva, porque hay mucha gente nueva en el canal. Yo suelo hacer algo, que en realidad no me está sirviendo para mucho, ¿por qué? Yo, por lo general, escucho música, ¿ah? Antes de grabar. Antes, bueno, me pasaba escuchando música. Ahora como que no, mira algún video. Lo que sea, va, va. Esto es así, 50 cosas sobre mí, parte 1. Que nunca lo hice eso, pero creo que tampoco lo voy a hacer, porque tampoco tengo una vida tan rica como para andar contando las cosas. Pero bueno, en fin. Yo siempre suelo escuchar música, y esta canción la estoy escuchando, no sé cuántas veces la escuché yo. No tengo ni idea, pero está muy buena. Ayer me llamó mi ex... Eh, de Kea. O sea, no me llamó mi ex. El tema se llama así. Digo, por la duda, porque... Ustedes son... Yo leí de los comentarios. Y hay gente... Eh... Hay gente muy hija de puta. Preguntan por una persona que hace más de como de cuatro años que no aparecen los videos. Y por algo será, ¿no? Digo... Eh, pero en fin. Eh, no me voy a poner a hablar de esos temas, porque ya como que pasó el tiempo. Eh, lo único que... Me acordé ahora porque leí un comentario... Eh, de un video viejo. Y bueno, me preguntaron. Pero en fin. No pasa nada. Eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? Como dice el título del video, calculo yo. No sé ni cómo le voy a poner. Eh... Porque tengo que grabar una seguidilla de video importantísimo. Eh... Después les voy a contar por Instagram, arroba DJ Depredador. Porque estos... Bueno, ahí está la perra de mi vecina. O sea... Y el perrito que tiene. Ah. Eh... Voy a estar muy ocupado. Eh... Como dos semanas. Y no quiero dejar esta serie, entre comillas. Porque la idea es hacer los voces. Estamos en Scorcher, como pueden ver. No hice la presentación, ¿no? Voy como dos minutos de video y no hice la presentación. Bueno, vamos a hacer la presentación. ¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.tv Y en este caso nos encontramos nuevamente en un video de ARK. Porque dicen que si no haces la presentación del video. Eh... Y no le das like y lo compartís. Eh... Tenés... Eh... Cuatro días de desgracia. Vieron. Yo ahí podría haber hecho un corte. ¿Ya? Hay mucha gente que me dice. No, ¿por qué no editás mal los videos? Que no sé qué. A ver. ¿Para qué voy a estar grabando tres horas? Archivando. O... 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 Viendo a ver si me queda grabado el video tres horas. Un archivo pesadísimo para después editarlo. Renderizarlo. Subirlo. Cuando lo puedo hacer en vivo. O sea... No, no entiendo. Bueno, en fin. Vamos a lo que vinimos. Eh... Miren lo que traje. Ya está. Listo. Estamos en una casita. Eh... Uy... No tiene vida este. Ah, tiene. Sí. ¿Y por qué tiene ese coso rojo? Vamos a ponerle un poquito de piedra para que... Un poquito de piedra. Bueno. Vamos derecho a los bombazos. O sea... No tengo que andar explicando mucho, me parece. No, vamos a rabiar esta base. Que... Eh... Es una tribu que se fue al mapa de Island y anda molestando. Eh... Tiene muchas, pero muchas torretas. No me quiero acercar mucho porque... De verdad... A ver si llegan a ver ahí. Ya la estudié, obviamente. Allá tengo mi FOB. ¿Ven la casita chiquita que hay allá? Es una FOB. Ah, porque ahora la gente que juega hace dos días al ARC... Le dice FOB. ¿Está? Yo les voy a explicar lo que es una FOB. Para la gente que no sabe de ARC... Eh... Una FOB es una base chiquita que se hace cuando vas a radiar y ponés tu cama y armaduras. Por si te matan, agarrás un arma, una armadura de repuesto. ¿Está? Lo que pasa es que ahora la gente que juega ahora a ARC... ¡Ay! Una FOB. Una FOB. Hay que buscar la palabra FOB. A ver qué carajo quiere decir que más o menos debe ser lo mismo. ¿Está? No lo voy a buscar ahora. Lo voy a buscar para el próximo video porque no tengo ganas. Eh... No, la FOB... Una base chica y ya está. Estúpido. ¿Qué vas a andar diciendo una FOB? Porque claro, como en YouTube o YouTuber dicen... No, vamos a hacer una FOB. Lleva las cosas para la FOB. ¡Ay! Agarrá las cosas para la FOB. Una base chica. Toda la vida se hizo así. O sea... Es más, siempre en ARC se radió llevando una base. Lo que pasa es que yo... Siempre lo llevo en los dinos. Pero obviamente que allá tengo una casa... Tengo una cama con una caja fuerte. Eh... Y... Un generador con torretas. Punto. Ya está. Eh... Bueno, obviamente que voy a morir porque... Alguna cagada me voy a mandar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. En esta puerta... Lo que pasa es que... No quiero destruirla del todo. En esta puerta... ¿Por qué? Hay mucho brillo acá. Mucho brillo, mucho, mucho brillo. Bueno. En esta puerta... Eh... Hay un... Es que me da vergüenza hasta decirlo. A ver si le hace daño a esto. Sí, ¿no? No, 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 no. A ver si... ¿Cuánto le hace esto? Ahí va. Tanquear no voy a tanquear todas estas balas. Porque hay muchas torretas. Ya las estuve viendo y hay como... Yo creo que está el límite de torretas que son 100. Eh... Es imposible tanquear todas las torretas, me parece. ¿Ven? Entonces, voy a hacer dos cosas. ¿Qué? Ah, hay vinos en... En el tral. A ver. Igual el... El... El Argentavis tiene... El Argentavis. El Golem tiene mucha vida. Muchísima vida. Esta... Este... Este Golem lo... Para, porque... Si yo tiro una piedra... Vamos a hacer una cosa. Tengo hasta escudito y todo. O sea, no es necesario hacer todo esto. Lo que pasa es que si yo tiro un C4... Primero me voy a poner... La armadura de... De... De esto. Que nos va a proteger mucho más. Eh... Acá tengo... Un... Un... Coso. El detonador de C4. Vamos a ponerlo en el 3. Lo que pasa es que si yo tiro un C4 acá... A ver si me tapan... No... No... A ver... Quiero probar una cosa. Sí, 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 sí. Bien. Si yo tiro un C4 ahí... Para romper esto... Porque no traje granadas... Lo más probable... Es que... Rompa todo. Porque el cristal este... El invernadero... Es muy frágil. Ah, va a destrozar todo. Y es la única pantalla que tengo para entrar. Porque... A ver... Puedo tanquear las torretas. Tengo dos golems, ¿tá? Y... Creo que ese tiene 22.000 y el otro tiene un poquito menos. Puedo tanquear perfectamente todas las torretas. Tomarme mi tiempo. Pero... Siempre decimos lo mismo. Acá el tema... Es raidiar lo... Cuanto más rápido posible. ¿Tá? No voy a matar nada. O... Voy a tratar de no matar nada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estoy acá. Vamos a agarrar un poquito de fruta. Esto es un testimonial para la vitamina C. Esto que hay. Vamos a apagar acá. Bien. Eh... Yo lo más probable es que rompa esta puerta. Y el Rex... El Raptor, perdón. Por acá no. ¿Listo? Creo que no puede entrar por esta puerta. No, se ha to... Se ha to... A ver si le puedo dar. No voy a poner un C4 porque acá estamos en la misma. Acuérdense que tengo torretas ahí arriba. ¿Me está salvando? Madre de Dios. Creo que no entra por acá. Voy a dejarlo en un toque. Ah, no entra, no entra. Bien, 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 bien. Uh, ¿qué es eso? Ah, un canguro. Vamos a esperar que se tranquilice todo. Vamos a esperar que se tranquilice todo porque no lo quiero matar. No quiero matar los animales. No, no me gusta matarlos. La idea es esta. Pasar ahí y poner un C4. O sea... Ah... Ay, ni siquiera... Me cago en tu madre. Ojalá que me va a sacar la armadura porque me va a empezar a bajar. Las torretas aguantaron. La armadura aguantó, ¿vieron? La pechera aguantó una... Igual tengo más armadura. Lo que pasa es que... Acá hay agua. ¿Qué es esto? Ah, la Mantis está como loca. Están todos los dinos como locos. Así que... Vamos rápido. Esto es rápido. El tema es que... Va a explotar toda la mierda, vos sabés. Me voy a poner la armadura porque voy a... Puedo llegar a morir. Aviso nomás. Puedo llegar a morir. Porque voy a morir. Pero la idea es... Apreto el detonador. Saco el escudo. Y si abrió... Ya me meto de una. Y si hay torreta, bueno. Lo la meto mucho. ¿Qué? ¡No! Era obvio que iba a pasar eso, Luchito. Era obvio que iba a pasar eso. Bueno. A ver. Podemos tanquear las torretas. Pero... Yo creo que yendo rápido... Si abrió agujero... Puedo llegar a entrar. Pero bueno. Es lo que pasa. A ver. Acá ven. Tengo armaduras de más. Vamos a llevar un escudo. Vamos a saltar acá. Lo que pasa es que... Me estoy muriendo de calor. Porque es una... Una base de metal. Porque... Digo, está. Por las dudas. Si hay alguien conectado. Aparentemente. No sé si hay alguien conectado. La verdad. No tengo ni idea. Y tampoco pregunté. Y tampoco nada. O sea. Vine. Y si están conectados. Estoy solo. Lo que pasa es que está. Mis aliados están en Genesis. Están tameando. Que me dijeron que me iban a traer un dino lindo para mí. Y... Y... Pero... Tampoco... A ver. Se destruyó todo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. ¿En serio no se rompió nada? Sí, es que... Vamos a tanquear. Tanqueamos un rato, si quieren. Y charlamos de las vidas, ¿quieren? Charlamos de que me voy a llevar un mate, por ejemplo. Ah. Ahora que después que termine de grabar esto. Voy a empezar a grabar... Mafia. Ahí está mi... Ah, ya no me pegan. Me pego una torreta. ¿Qué? ¿Ya está tanqueado? No, no puede ser. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser que esté tanqueado ya. Voy a grabar el Mafia Definite Edition S que salió. Que lo tengo hace tiempo. Pero... No sé, no lo grabé. ¿De qué lado me están pegando? ¿De qué lado me están pegando? ¿Verdad que este pincho me la está complicando de una manera? ¿Qué pesado el canguro, loco? ¿Qué pesado que es el canguro, loco? Porque el canguro te empuja. Ahí, ya está. Lo estuve probando el Mafia y la verdad que me gustó. Está lindo. Lo que no entendí muy bien, si es una mezcla de los tres y estuve leyendo ahí un poco y... No entendí mucho, pero está lindo. Los gráficos están lindos. Es ambientado en 1930 y... No, bastante bien. Algún video vamos a hacer. Y nada más que eso. ¿En serio? La concha de tu hermana. Era más fácil traer los... Por eso les digo. Yo sé que es más fácil. ¿Se abrió? Ah no, ya no hay más torretas. Pero, a ver, ¿qué lógica tiene poner tantas torretas? No entiendo la verdad. ¿Por qué ponen tantas torretas y no les ponen balas? Yo prefiero tener cinco torretas con infinitas balas. Ah, ¿qué otra cosa? Les voy a mostrar mi casa después. Les voy a mostrar mi casa. O sea... ¡Guau! Bueno. Ya está. Ah, está la puerta abierta. ¡Ja, ja! Está la puerta abierta. Vamos a abrir por acá. Uy, se me fue la mano, ¿no? Eh, sí. Están las cajas... Caja fuerte abierta. Ah, vale. Eh, ¿para qué quiero encontrar... El generador? Bueno. Uh, no. Con todas estas cajas fuertes no voy a poder... No, no, no. Claro, el generador está allá arriba. Vamos a ver si traje ganchos. Pero lo que no traje es ballesta. Ja, ja. Qué divertido. A ver si hay algo por acá. Eh... Una ballesta. Una ballesta necesito. Tienen cositas. Una ballesta. Una ballesta. Pasa que... El Scorcher es un mapa fácil. ¿Verdad? Eh... Es un mapa... Bueno, tienen que... Tienen que todo. Es un mapa fácil por el... Para el tema del polímero y todo esto. Eh... Yo voy a terminar... A ver. Les voy a mostrar más o menos... Uh, me estoy cagando de ser. Ah. Eh... Es más, me voy a sacar la armadura porque no aguanto si no. A ver, ahí. Y tengo limones. Vamos a tirar esto. Eh... Necesito una... Ah, tengo acá una ballesta. Tengo, tengo, tengo ballesta. Tengo ballesta. Vamos a desactivar las torretas y nos quedamos tranquilos. Eh... Y podemos lutear tranquilos. Obviamente que yo... No voy a romper este... No le voy a matar los dinos. Que no me molesten, por supuesto. Si me molestan los dinos, se los mato. Eh... A ver. Cinco. Si le pongo un C4, voy a destrozar toda la casa. Sería estúpido. ¿Y por qué rompo esto? Simplemente porque... Ah, viene la carreta. Porque si se llegan a conectar... Me voy a morir. Ah, tengo la armadura del desierto. Acá. Ahora sí. En el desierto, si no tenés armadura del desierto, estás en el horno. La armadura del desierto tiene poca armadura por lo general. Pero lo que hace es protegerte del calor. Por eso se hace... Eh... En la base se hace por afuera de metal. Y se hace una doble capa por adentro. De adobe. Que es este material. Porque si no es imposible soportar el calor. Eh... Que no dice. ¿Ven? Yo tengo... Es más, tengo insolación. Tengo un 7% nomás. Pero... Lo que pasa es que... ¿Qué hora es? Claro, es de tarde. Esto vamos a apagarlo. La picadora no hay mucho. Bueno. Sí, sí, sí. Hay cositas. Hay cositas. Así que... Es más, esto lo tengo que llevar para los golem. Porque comen los golem, comen esto. Así que... Hay bastante cositas. Lo que pasa es que tengo un problema. Eh... No tengo acá C4 como para romper todas las cajas fuertes. O sea que... Imposible. Imposible romper todas las cajas fuertes. No, no tengo... No tengo tanto C4 como para romper todo. Tengo que ir hasta casa. Eh... Así que lo que vamos a hacer... Me están rompiendo las bolas los vinos. No, no tengo. En casa tengo para hacer C4, pero... Un montón. Eh... A ver si en la fo... En la base chiquita. Tengo... ¿Ven? Todas las torretas bajas. Lo que... Ah, hicieron... O sea, no me puedo disparar nada, ¿no? Lo que pasa es que este... Tapejara no... No, no me puedo disparar nada. Hicieron los voces. De... Ahora, ahora nos fijamos, ahora nos fijamos. Vamos a dejar todo esto. Estoy cargado. Lo que pasa es que no traje mucho C4. Entonces... Igual tengo que ir a casa porque les quiero mostrar la base como la estoy dejando que... No la van a reconocer. Y me quisiera curar un poquito. Es que no, tengo 20 C4. No... No. Ah, esta crionevera me la hice cuando llevé los materiales. Eh... Se los digo porque la van a ver. La están viendo acá, obviamente. Me estoy muriendo. Es más. Me voy a dejar morir. Y voy a aparecer de nuevo en la... En la cosa porque... Es mucho el calor. Esa crionevera cuando me fui a teletransportar al mapa. Me fui a hacer el clúster. Llevé materiales y ya me hice la crionevera que no... No es muy... No es muy cara. O sea... Es re barata. Porque me iba a olvidar. Entonces dije, ta, ya la hago y me voy. Bueno, morí dos veces, eh. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a tirar esto. Esto, esto, esto. La cosa de espada esta la voy a... Para alguna espada. Me molesta el rayo ese porque tengo que eliminar la bolsita. Es que claro, tengo 20 C4. No me va a dar para nada. Entonces lo que vamos a hacer es... Voy a hacer un corte. Voy a ir a casa. Voy a ir por más C4. Y... Y... Y volvemos. O sea... Lo que pasa es que... Yo no quiero hacer... Les quiero... Les voy a mostrar la casa. Lo que me parece injusto para la gente que la verdad que no le importa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos, vamos a hacer... Vamos a hacer una... Vamos a pensar bien lo que vamos a hacer. Pará, tengo mi cantimplora. No. Vamos a hacer una cosa. Voy a mostrarle las cosas que hay, más o menos. ¿Va? Miren, acá tengo una espadita para esto. ¿Por qué yo agarre esto? Le voy a mostrar más o menos las cosas que hay. Así después... No tengo que andar poniéndole una caja fuerte aparte para que lo vean y la, la, la... Porque la verdad que me rompe la bola eso. Pero está, no tengo problema de hacerlo para que vean las cosas. Quiero... Quiero ver... Que creo que tienen los voces hechos. O sea, que estos estaban en The Island. Están todas bajas, ¿no? Sí, 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 sí. Están todas bajas. Hay que tener ojo... A no pegarle a nada. Miren, tienen... Tienen los voces hechos. ¿Por qué no tienen nada, Tech? La araña, la mantícora, la tienen dos veces. El mono. El dragón. Igual ese... El dragón es azul, creo que es en beta. Pero... O sea, no importa. Tienen los voces hechos. No sé por qué no tienen nada, Tech, entonces. Bueno, en fin. No me importa. Eh... Bueno, esto vamos a llevarlo. Vamos a ver acá. Acá vamos a llevarme el polímero nomás. El otro día vine a farmear acá porque... Necesitaba cactus. Es más... Lo que pasa es que no me lo quiero llevar porque es... Acuérdense que yo todo esto lo tengo que cargar en el... En el arca. El cemento sí. El metal, obviamente, que no me lo voy a llevar. El polímero sí. Esto también, esto también. Esto también, esto también. Los electrónicos. Metal no. Es más, todo esto lo voy a tirar después. Pero tengo que venir a la caja fuerte. Vamos a cargar el... Vamos a cargar el golem. Ya era. Vamos a cargar el golem. Igual el golem tampoco es que tenga mucho peso. No tiene mucho peso. Bueno. Me gustaría mostrarle las cajas fuertes. A ver qué es lo que hay. Ojo, capaz que no hay nada. Pero yo creo que algo tiene que haber ahí. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer C4 en casa. Y volvemos acá mismo. Yo voy a... Voy a estallar. Lo que pasa es que, claro. Tengo que ir a hacer el cluster. Tengo que ir al arca. Ir a casa. Cargar... O sea, cargar el pájaro. Cargar el personaje. Ir al mapa. Descargar el pájaro. Ir hasta casa. Hacer los C4. Y obviamente que no voy a mostrar el servidor. Si se escapa en algún momento, bueno. Pero cuando... Si me puedo acordar, mejor. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a esta casa. Voy a traer C4. Que más o menos voy a tener que traer unos... Ciento y pico de C4. Que tengo materiales tranquilos. Estuve haciendo muchos, muchos, muchos... Muchas balas. Porque yo sigo diciendo. Vieron las balas que tenían las torretas. O sea, yo dije. Ta. Voy a atar 3 horas. Es más. Ya me estaba haciendo la cabeza que tenía que ir a casa. A buscar el otro golem. Y el búho para curar. Pero no entiendo. Estoy haciendo muchísimas balas. Estoy gastando muchísimos materiales. Que obviamente es que si los tengo, los gasto. Así que... Vamos a hacer una cosa. Para usted va a ser una milésima de segundo. Pero para mí va a ser hasta una hora capaz. No sé. Así que ahora nos encontramos. Bueno. Y hasta se hizo la noche en el Scorcher. Ven que de noche hace frío. Y ta. O sea, hace mucho frío. Es que voy a tener que destrozar esto. Bueno. Se hizo la noche. Voy a tener que poner el Gama. A ver. Ah, puse unos... Ya entré yo, ¿no? Puse unos C4 acá. Hice 152 C4 más o menos. 152. Es que voy a terminar rompiendo la caja. Yo no sé por qué carajo. No. Dejan las cajas. A ver. Da. Sí. Muchísimos engramas. Pero la verdad que no me sirve ninguno. Porque ya tengo. Me va a llevar algún látigo. Como para venir a Scorcher y sacar cosas. Pero... Más nada. Me están mandando mensajes mis aliados. Que ya les dije que... Que si quieren... Les gusta algo de acá. Que lo vengan a agarrar. Ya están. O sea, están haciendo el Cluster ya. Me estoy muriendo de calor. Vamos a empezar porque... La noche pasa muy rápido acá. Entonces... Ahí. Listo. Es que la verdad que no... Bueno. Pólvora. Sí. No tengo las alas. No tengo alas. La pólvora sí me la voy a llevar. No tengo alas. Vamos a hacer una cosa. El gol en este... No tiene mucha vida. O sea, no tiene mucho peso. Perdón. Así que... Lo que voy a hacer es... ir a buscar la Criopod con el Argentavis y voy a tener que pasar todo con el Argentavis, o sea, tenía un Kexal, qué tarado, no lo traje. Venía hasta casa y no traje el Kexal, o sea, sí, el Kexal, porque yo tengo que llevar todo ahora, hasta el... o sea, tengo que llevar todo... Tengo que llevar todo hasta el arca, para pasar los datos, para la gente que no sabe, eso se hace cuando es un cluster que se comunica a otro servidor. Espero que no haya... no, no, no hay ninguna torreta. Lo que pasa es que ves todas esas torretas así, la verdad que, madre de Dios. Vamos a pasar, y no tengo las alas. ¿Cuánto tiene el piso este Argentavis? Bueno. Voy a llevar lo... así lo... la pólvora, por ejemplo, que me sirve, porque yo estoy haciendo pólvora también, pero tampoco es que... ven, estas cosas no, no, la verdad, y engramas... ya tengo casi todo, alguna... a ver, alguna... bueno, esta escopeta, por ejemplo, alguna espada media... estos rifles... un rifle de estos, por ejemplo... ya nos estamos preparando para... 400... no, es que no, no... no, la verdad que no. Nos estamos preparando para los voces, en cualquier momento ya vamos a hacer la araña, que es muy fácil, muy sencilla. Tengo que empezar a criar los ericinos. Hoy me voy a quedar, hoy estoy toda la noche... me voy a quedar toda la noche... obviamente que ahora no es de noche, por eso tengo la cortina esa, que no es una cortina, en realidad. Como es azul, queda bien, no queda, como que puse una colcha nomás, porque entra mucha luz. Está nublado, pero entra luz, y la luz de acá, del cuarto, como que no... como que es lo mismo. Entonces, por eso puse... queda muy terraja, me parece, pero bueno, es la única forma que tengo para grabar de día. Otra cosa, hoy voy a criar... tengo huevos de Rex refertilizados, los voy a incubar todos, lo más probable es que el próximo video sea criando o algo de eso. Voy a tratar, en este video, de mostrar... vamos a abrir todas las cajas fuertes, y no sé si en este video ir hasta casa, porque es que... no tiene sentido ir a casa, porque tengo que cargar las cosas, o sea, voy a demorar mucho. Lo más probable es que lo haga para que vean un poco la casa, porque está quedando muy linda, está quedando muy linda, la verdad que me gusta. Es una de las casas que me está gustando más, me parece. Voy a poner... tres, cuatro, cinco, seis... muy bien. ¡Opa! ¡Ah! Acá tienen, mirá, acá tienen... ¡Ah! Hicieron los voces. No entiendo cómo hicieron los voces, no tienen nada, tec. Alguien que me explique. Estas pecheras me las voy a llevar para venir al desierto, que está bastante bien. Bueno, este lanzallama, ponele. Me voy a llevar lo... Ah, sí. Ahora ya van a venir los aliados y van a agarrar los que quieran. Pues ya les dije que agarren lo que se les cante. Los aliados son unos suscriptores que la verdad que me ayudan muchísimo. Es más, ya me dijeron que quieren... Ellos van a ir a hacer los voces y me dijeron que si yo quería ir con ellos. Yo lo que pasa es que... Yo no tengo problema de ir. Pero primero quiero hacerlos yo los voces. Solo. Después voy a ir a ayudarlos a ellos. Lo más probable es que tengamos algún video. Pero quiero ir yo solo, ¿por qué? Porque yo juego solo. O sea, me gusta hacerlo solo primero. Después vamos a ir viendo. No es por nada. Si no... Cemento... Oh, pero que son que a la mierda. Electrónicos... Listo. Estoy gastando mucho C4. Lo sé. Lo sé. Es más, de este raygueo recupero todos los C4. Prácticamente, el raygueo no me sirve para nada. Le soy sincero. Estoy perdiendo más de lo que estoy haciendo. Pero bueno, era por el chiste de raygueo. de hierro, ¿no? Madre... ¡Ah, taladro! Este taladro... ¡Ah, el arco base! El arco compuesto. ¡Vamos! Estas balas me las voy a llevar. ¡Madre de Dios! Estos... Estos tendrían que haber... Estaban haciendo otra base o no sé. Porque es raro. Porque tienen todas... Muchas torretas tienen. A no ser que... Capaz que iban a poner otra... Otra columna de torretas. O no sé. Esto es mucho. Ustedes no se imaginan... Bueno, hay mucha gente que lo sabe, pero... Es mucho material esto. Acá ya recuperé todo. Es más, todas mis torretas las tengo que cambiar a heavy. O sea, a las torretas pesadas. ¿Qué diferencia hay esta torreta con esta? Para la gente que no sabe. Esta torreta dispara un tiro. Pac, pac, pac. Esta torreta cada vez un tiro son cuatro balas que salen juntas. Pac, pac. Entonces, hacen cuatro veces más. Igual, es siempre según la configuración del servidor, ¿no? Y el taladro este, vos, por ejemplo, te lo equipás. ¿Ven? Miren mi peso. Yo ahí tengo 560 de peso. Ah, no, porque lo tengo que prender. Lo tengo que prender. Cuando vos prendes el taladro te da como un bonus de de peso. Este, lo tengo que lo tengo que prender. Ahora me acordé. Eh, bueno, vamos a llevar todo esto. Pasa que madre de Dios es muchísimo esto. Acá, ahí, mira. Acá hay para prender el taladro, miren. Ahí. ¿No? ¿No era que te daba peso esto? ¿No te daba peso esto? Pues yo estoy mal. No funciona acá, ¿Será? ¿No hace? ¿No hace? Madre de Dios. O sea que... pero... 560. ¿No era que te daba peso esto? No, acá ya no entra más nada. No entra más nada. Acá ya, ya el Argentavis no. Ya está. No entra más nada. Vamos a romper esta caja y ahora vemos. Espero que los aliados estén viniendo. Ahí va. esta caja fuerte. No. A ver. Acá. Opa. Ah, mirá. Garras de dragón. Me sirve. Una ballesta. Vamos a llevar de esto. ¿Qué? ¿Y de dónde sacaron esto? Ah, creo que en Génesis te toca en los... No me acuerdo si es en Génesis. ¿Por qué un Refletec hacen dan? No entiendo. En los voces hicieron los voces de... Estos no viven acá. Estos no viven acá. Me los voy a llevar para tenerlo, pero estos no viven acá. Estas cosas, estos que son los tech, los tech te desbloquea con los voces para la gente que no sabe. Pero de color, por lo general, te los darán. Los drops de Extinction en Génesis algún boss o en Extinction el Titan, el gigante, el enorme, el último boss, por lo general, te dan engramas de color de cosas tech. Es raro, pero yo creo que lo deben haber hecho... O sea, de alguna forma lo deben haber conseguido. Yo no creo que hayan pirateado nada. No sé. Anogado de Stoichi. Voy a llevar este también. Este taladro acendan, ustedes no se imaginan lo que es para farmear. Esto obviamente que no lo voy a hacer. Miren lo que sale. Este acendan... No, 10.000 de metal. 453 de elemento. Imposible hacer elemento. Lo voy a tener como para tener de recuerdo. Pero es imposible hacer, ya les digo. Es imposible. Por más que hagas tres veces los bots por día, imposible. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ir hasta casa. Lo que pasa es que ya vamos 40 minutos de video. Vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir acá el video y les prometo que a este video lo van a ver el jueves. El jueves de tarde. El viernes de mañana publico otro video mostrando la casa porque no... Me recolgué. La verdad que me recolgué. Se me pasa volando con... Es más, demoré más yendo hasta casa a buscar los C4 y volviendo hacia acá mucho más de lo que grabé y de lo que hicimos de raideo. Porque el raideo la verdad que yo pensé que iban a tener más bala. Cuando vi todas las torretas dije, acá voy a tener que cortar el video tanquear balas a rolete pero no no tuvimos que no tuvimos que aguantar mucho. A ver cuánta vida le sacó al... a este. Bueno, ahora ya se recuperó. Ya se recuperó. Pero... Madre de Dios. Bueno. Vamos a despedir por acá el video. Miren lo que es esto. Mucha gente me dijo que me viniera Scorcher. El Scorcher es un segundo mapa que vendría. Recuerden que el servidor te deja una casa por mapa. Lo que me extraña a estos que yo para mí están viviendo en otro lado. Porque hicieron los voces. ¿Por qué no tienen nada tech? ¿Por qué no tienen nada tech? Eso es lo que me... Y los cuerpos no están acá. No sé. Son preguntas que nunca obtendrán respuestas. Así que vamos a hacer una cosa. En el próximo video les muestro toda la casa que no se la pierdan por Dios porque me he pasado farmeando increíble lo que estoy farmeando. Hoy de noche voy a seguir farmeando porque me voy a quedar a... a criar los dinos. Voy a sacar tericinos. Tengo que ir por Megaterios para la araña. Yo siempre digo lo mismo. Yo no es que juegue solo porque me crea el mejor. No soy el mejor. Ya eso es obvio. ¿Está? Lo único que a mí me gusta jugar solo porque dependo de mí mismo. Yo sé las cosas que hago más allá de la organización de la casa. Bueno, Rodrigo, ustedes lo conocen, ha jugado conmigo. es un despelote bárbaro para la casa. Siempre que jugamos en algún lado siempre somos aliados o tenemos casas separadas porque es un relajo. A mí me gusta tener mi orden en mi casa. Obviamente que mis aliados me ayudan a farmear, no me regalan nada. Obviamente que ahora están viniendo y van a agarrar cosas y se las van a llevar porque a mí no me molesta. Yo, por ejemplo, metal no me interesa a ellos tampoco, pero en gramas o lo que sea yo no tengo ningún problema. Jugo solo porque estoy acostumbrado a jugar solo. Siempre jugué solo en servidores pvp porque obviamente que cuando necesito ayuda bueno, la pido, obviamente, tampoco soy dios. Obviamente que una base alfa no la voy a ir a radiar solo. Que la puedo radiar solo me va a llevar más tiempo. Pero ponele que si no están conectados y no tienen el loot. Bueno, pasó algo en este servidor hace unos días que en Genesis se armó, no, perdón, en Extinction se armó relajo porque dos tribus las dos tribus machetadas se raidearon y una de las tribus tiró todo el loot y se escaparon, guardaron. Porque las tribus alfas tienen hay un aparato que no me acuerdo cómo se llama que es el transmisor. El transmisor tech creo que se llama transmisor. Es como que vos tengas, ¿vieron eso verde que se ve ahí? ¿esto? Ahí que está detrás mío. Bueno, eso es el arca. El transmisor es lo mismo pero en tu casa. Entonces, vos cargas las cosas de ahí y te vas a otro mapa. Cargas los datos en el arca y ya está. Y aparentemente cargaron todo. ¿Es de cagón? Sí. Pero, bueno, más de cagón es ir a radiar con un kex al blindado. Parece que estas personas lo fueron a radiar con un kex al blindado y, bueno, no sé. Se armó un quilombo bárbaro y al final se rayaron entre todos. Las otras tribus rayaron a la otra base alfa. Se armó un relajo bárbaro. Es más, mis aliados participaron en ese relajo. Yo no porque la verdad que no me interesa. Así que, 43 minutos de video. Madre mía. Vamos a hacer una cosa. En el próximo video les prometo les muestro toda la casa porque la verdad que es la casa que me estoy esforzando un montón. Estoy farmeando muchísimo. Me falta una parte ahí que la tengo la zona más o menos no tengo bien defendida. Tengo que talar árboles, tengo que picar algunas piedras y, bueno, estoy haciendo de todo. Estoy farmeando como, bueno, ahora acabamos de farmear un poquito. Así que, muchas gracias por la compañía de siempre. Como siempre digo, me pueden seguir en Instagram y nos vemos en la próxima. Chau. Mira, ya están viniendo para acá. ya están viniendo para acá. para acá. Ya está viniendo para acá. Ya está viniendo para acá.